Bien, pues vamos con Rebeca Navarro. Bueno, Rebeca, una derrota dura, ¿qué valoración puedes hacer? Pues yo creo que hemos luchado todo lo que hemos podido, pero se ha visto realmente que son tan jugadores mejor que nosotros. Sobre todo en la primera parte, en la segunda yo creo que mejoramos, pero no nos pusimos a su nivel. Y bueno, se nos costó la derrota, pero yo creo que luchamos desde el final, pero no pudo ser. ¿Qué crees que ha fallado, sobre todo en la primera mitad? Yo creo que nos falló un poco en defensa y después que salimos un poco también a ver lo que pasaba, teníamos que salir un poco más agresivas. En la segunda parte lo corregimos, pero no llegamos a ponernos en igualdad. ¿El físico ha sido importante? Se notó más en la primera mitad que en la segunda, en la primera mitad fue muy físico el partido y nosotros estuvimos en desventaja, pero en la segunda nos pudimos poner a nivel físico a su nivel, pero no pudimos, ya era como tarde para ponernos a su nivel. A nivel personal, ¿qué tal? Pues buenas sensaciones, pero bueno, tampoco se puede valorar mucho a nivel conjunto. Ahora ya toca pensar en lo siguiente, semana a trabajar, después de esto muy duro, ¿no? Bueno, hay que empezar el lunes con mucha energía porque nos toca un partido contra Zamora, pero bueno, yo creo que tenemos, hay que afrontarlo desde el lunes y dejar a lado esta derrota y pensar ya en lo siguiente. Gracias. Gracias.